Hola, bienvenidos a un video más que Digital Family ha preparado para ti. Mi nombre es Israel Nogueda y soy parte del equipo de desarrollo profesional docente de Digital Family y me entusiasma mucho compartirles la siguiente herramienta que Google for Education ha preparado para ti. Google Meet es la herramienta indicada para realizar reuniones virtuales con mis estudiantes sincrónicas o reuniones con mis compañeros de trabajo, ya sea profesores, colaboradores, directores, entre otros. Una de las cosas muy importantes de la educación a distancia es seguir manteniendo contacto con mis alumnos o con mis colegas. Es por eso que hay otras herramientas que nos permiten eso, pero justamente Google Meet lo que se pensó es específicamente en contextos educativos, lo cual nos permite utilizar muchas herramientas que a lo mejor otras plataformas todavía no tienen. Google está muy preocupado por la seguridad de sus videollamadas, entonces ha proporcionado una serie de características importantes para los docentes. Por ejemplo, los docentes pueden configurar que nadie más puede entrar a sus reuniones excepto las personas que están invitadas, por ejemplo, los estudiantes. Por ejemplo, pueden preguntar antes de acceder si alguna persona que haya conseguido entrar, haya conseguido acceso, pues no puede entrar. O también tienes una función de bloquear el chat. Por ejemplo, si mis estudiantes son muy chicos y les gusta hacer alguna que otra travesura, pues por ejemplo, yo como docente puedo bloquear para que nadie más pueda acceder al chat. O incluso también, por ejemplo, cuando estamos en un contexto de internet, es muy débil o, por ejemplo, no tenemos una conexión suficientemente estable. Google también nos permite configurar ciertas opciones para poder estabilizar un poco más. Por ejemplo, bajar la calidad del audio y del video. Podemos también configurar para que nada más haya un video o que únicamente haya audio, que no haya nada más, que no haya video y que solamente podamos escuchar a las personas hablar, lo cual nos permitirá tener una conexión a internet mucho más estable. También lo que nos permite Google Meet es, gracias a la Chrome Web Store, es añadir muchos más complementos y así también podemos enriquecer experiencias de nuestros estudiantes. Además de que Google Meet, al ser una herramienta evidentemente de Google, tiene muchas integraciones con otras herramientas. Google Jamboard se acaba de añadir y, por ejemplo, podemos crear un Jamboard directamente desde nuestra sesión de Google Meet. Incluso también podemos grabar la sesión y compartirse a nuestros estudiantes en un momento después. También el chat se queda guardado, entonces también puede funcionar como un documento de preguntas y respuestas para que nuestros estudiantes se lo lleven después de sus clases. Entonces, pues Google Meet tiene muchísimas funciones que podemos aprovechar nosotros siendo docentes. ¿Y tú? ¿Cómo usarías Google Meet? ¿Qué de esas herramientas que acabo de mencionar le sacarías muchísimo provecho? En este video vamos a ver cómo utilizar la función de compartir nuestra pantalla en Google Meet. Compartir nuestra pantalla es una herramienta muy, muy importante al momento de dar clases virtuales, o tener alguna video reunión. Porque a lo mejor nosotros tenemos algún video que nosotros hayamos hecho, hayamos instalado alguna aplicación en nuestra computadora o sencillamente tenemos alguna presentación o queremos enseñar algo. Nos vamos a la esquina derecha y en una llamada ya realizada donde aquí estemos y damos clic en el botón presentar ahora. Nos aparecerán tres opciones. La primera es presentar tu pantalla completa. En este caso, como lo dice el nombre, presentaremos todo lo que sucede en nuestra pantalla. Si abrimos alguna aplicación, si abrimos nuestro navegador de internet, si ponemos algún video, se va a ver. Pero también eso es muy importante notar que todo, absolutamente todo lo que nos aparezca también se va a proyectar. Por ejemplo, si tenemos alguna aplicación de mensajería, se van a ver los mensajes en nuestra llamada a menos que pongamos nuestra computadora en no molestado. Si queremos evitar ese tipo de cosas, lo que podemos usar es la siguiente forma de presentar la pantalla, que es una ventana. Si yo tengo abierto mi navegador, por ejemplo, Google Chrome o tengo alguna otra aplicación abierta, aquí se van a ver y únicamente la que yo seleccione es la que se va a ver en mi llamada. Aquí tengo dos abiertas, que es mi navegador de Google Chrome y tengo una aplicación de Adobe Acrobat Reader. Si yo selecciono, por ejemplo, Acrobat Reader, todo lo que salga en mi pantalla no se va a ver a menos que sea de la aplicación de Acrobat Reader. Por ejemplo, si yo abro un PDF, se va a ver el PDF, pero si me llega, por ejemplo, algún mensaje, no se va a ver. Entonces, eso es también muy útil, por ejemplo, si nada más quiero trabajar con una aplicación en concreto. Pero también tenemos una tercera opción, que es la de una pestaña. Esta función hay que aclarar, solamente nos va a aparecer si estamos utilizando Google Meet en un navegador de Google Chrome. Nos dice aquí en la parte de abajo que es ideal para video y animación. Esto quiere decir que esta pestaña nos permite, además de transmitir nuestra pantalla, nos permite transmitir también audio. Si yo tengo una presentación con un video y necesito que escuchen el audio, o yo, por ejemplo, abrí en YouTube algún video o tengo alguno, algo que quiero que escuchen, es necesario activar esta función. Si le doy clic en una pestaña, me van a aparecer todas las pestañas que yo tengo abiertas en Google Chrome. Si yo tuviera abiertas otras tres, aquí también me aparecerían esas otras tres pestañas. Aquí abajo tenemos la opción de compartir audio. Por ejemplo, si está desactivada esta opción, todavía puedo compartir una pestaña, pero el audio no se va a escuchar. Entonces, es necesario dejarla activada. Entonces, por ejemplo, le damos clic aquí al video de cómo usar Common Meet, le damos en compartir y listo. Vean cómo aquí me aparece que ya está compartiendo la pestaña y aparte me aparece una notificación. Yo ya puedo reproducir el video y se va a escuchar el audio en mi llamada. Y cómo puedo también cerciorarme aún más de que estoy compartiendo mi pantalla. Puedo regresar a mi llamada y vean que aquí me aparece que estoy presentando mi pantalla a los demás. Y aquí también aparece el audio de la presentación. En el caso de que ya no quiero que escuchen el audio, le puedo dar clic en desactivar o lo puedo activar. ¿Y cómo puedo terminar de compartir mi pantalla? Es muy sencillo. La primera es dándole clic aquí al botón de detener la presentación, que lo va a hacer automáticamente. O, por ejemplo, si yo estoy aquí en mi pestaña que estoy presentando, también me aparece el botón de interrumpir. Entonces, no necesito regresarme la llamada para dejar de presentar mi pantalla. Botón de interrumpir y listo. Vean que ya se quitó el marco. Y, por ejemplo, aquí en mi llamada ya no dice que estoy proyectando mi pantalla. Google Meet también tiene muchísimas funciones y los sigo invitando a que investiguen y sigan aprendiendo sobre esta maravillosa herramienta. Muchas gracias.